La idea de Nico surge porque cuando yo era pequeña y veía los secaderos de tabaco, que son estructuras muy grandes, que poblaban el paisaje del pueblo donde yo crecí, me imaginaba que ahí vivían seres enormes, como la Nico, que eran criaturas de la Tierra. Y cuando escribí esta película, siempre me imaginaba este ser cubierto de hojas de tabaco, que luego ellos le hicieron realidad. ¿De nicotina? De nicotina. Bueno, a ver, David un día me dijo, hay que ponerle nombre. Y Montse dijo, sí, 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 hay que ponerle nombre, porque la película no tenía nombre, nadie le llama por un nombre. Un nombre, una criatura, una criatura y... Y dijo, bueno, pues hay que ponerle nombre, pues nicotina, Nico, para las amigas. Porque así era como la cantante de la Velvet Underground y nos parecía que tenía más rollo, ¿no? La Nico. La Nico. De de té, de de té muchísimo. Y además de decir que creo que los dos, o sea, nosotros somos perfeccionistas ya un poco de naturaleza, pero vemos encima lo pide alguien como Rocío, que la queríamos hacer súper feliz. Claro, al tener un personaje también así, tan mono, tan cute, tan, ¿cómo decirlo? Tierno. Tan tierno y totoro, ¿no? Sí. Era como, después de toda... Llevamos un año también haciendo mucha muerte, mucha gore, sangre y tal, y de repente te llega esto y dije, ¡qué maravilla! Esto, pues eso, es de las cosas que nos gustaría realmente hacer y aquí, pues nada, no nos cumple. Es que muy tierna. Antes del rodaje, donde la estábamos terminando y que servía como de casita para guardarla mientras no rodaba, se la presentamos a Rocío y que ya cuando la vio, bueno, te diste un montón de llorar. Y nosotros también, porque es como el momento de presentas a tu criatura y claro, ver la reacción de Rocío, bueno, ya nos quedamos llenos y colmados de... Sí, porque yo recuerdo que vengo un día aquí al taller y no estaba acabada y ya te entró el telele y digo, ¡Madre mía! Pero no tenía cara. No tenía cara. Y es que cuando le ves la cara enchufada, cuando realmente el animatrónico está en funcionamiento, es que está viva. Es un ser vivo. Y se te da la vuelta de estómago. Es súper especial. Recuerdo que estábamos, claro, es que llegamos a Granada y nos pusimos, ocupamos aquel salón de bodas y bautizos, ¿no? Porque claro, llegamos que ya vamos a poner muchas hojas, muchas cosas y llegaste tú y estaba acabada. Ya, venga. Bueno, yo iba a decir una cosa muy bonita, que es que se fueron por los campos de los alrededores y cogieron planta y hierbajo, que todavía viven ahí. ¿Alguna cosa es? Sí, todavía están. ¿Alguna cosa es? Sí, lo incorporaron dentro de la misma. ¿Y alguna puertecita que hay por aquí y tal? De secadero. Claro, una puerta de alfa, secadero. Y el polvo, que no se ve, pero está en el polvo. Sí, cuando acabamos el rodaje, cuando llegamos del rodaje aquí, fue como, lo primero que vamos a hacer es pasarle el soplador para quitarle todo este polvo. Pero al final fue como, no, bueno, es como que tiene aquí algo de verdad. Bueno, ya fue al revés, que llegamos y la veíamos demasiado limpia y era como no se tiene que integrar más. Entonces cogimos ahí polvo y tierra y empezamos como a ensuciar, a ponerle las ramitas, ¿no? De la vegetación que había ahí alrededor y ya está. La Nico sufrió mucho. Sufrió tormentas, pentolera, huracanes. Sí, la tormenta, la tormenta que paramos. Sí, 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 ahí casi, ahí te mimo por la vida de Nico. O sea, pues yo te mimo por la vida de Nico cuando estábamos arriba en el tejado del secadero que estaba. Eso fue lo más duro para ti porque, pues, no sabéis, David iba dentro de la criatura, era el alma. Sí, pues yo me acuerdo de estar dentro de Nico, ¿no? Con los mandos y tal, y José Manuel estaba, como, claro, estaba echado en el suelo, con una cueva y con un cinturón, como, para que no me fuera, porque, claro, el viento que hacía, de repente, allí por la tarde, era como, venga, ahora viento. Y claro, y estábamos allí y aquellos planos, perdona, pero aquellas, aquellas tomas duraban como seis minutos. Sí, eran muy largas, eran muy largas, porque había que dejar que los niños se relajasen, porque, si no, claro, los niños estaban en el tejado, estuvieron en un tejado, a 40 grados. Hay una criatura, entonces, ellos no estaban relajados, había que dejar. Y luego, ese viento, que bueno, fue muy peligroso, pero por montaje, cuando la Nico grita, cortamos a ese viento y parece como que ella ha hecho una mafia, con todos los árboles, y todos los árboles se menean detrás de ella. O sea, que parece que ahí teníamos muchísimo dinero para ventiladores, pero no, era la vega de Granada. No, 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 no ha pasado. La Nico era como la Virgen de la Macarena. Y entonces, la tuvimos que subir así, como si fuese un paso de semana, en protección. Porque los demás humanos subíamos por un andamio que había dentro del secadero, pero ella tuvo que subir, pues como la Virgen, como la Santa que es, subió a ese secadero. Pero toda la escena con la Nico fueron en igual cuantía, mágicas y difíciles. Sí, sí, sí. Porque era muy bonito verla dentro de la escena, pero era un elemento muy complejo dentro de una película muy pequeña. Entonces, pues sí que era muy difícil. Sí, técnicamente no, porque David veía a través de una pantalla, en realidad tenías dos pantallas, la que veía por donde iba, ¿no?, para ver el suelo directamente, y luego una que estaba conectada con los ojos de la Nico para ver, para saber dónde tenía que mirar la Nico. Entonces, había momentos que técnicamente era difícil, ¿no?, para cuadrar la mirada con los niños o... El tiempo que requería ponerla en sed, solamente ponerla, era ya un tiempo que nos comíamos de rodaje. Pero tengo que decir que vosotros teníais esto muy bien estudiado, y los movimientos muy bien ensayados, y repetir tomas, porque la Nico no atinase poquísimas veces. Eso es verdad, la Nico sí latinaba. La Nico era, Nico se tenía que poner trece, se ponía trece, y es que lo hacía muy bien el perrito, lo hacía muy bien, que cuando la Nico se venía así. Sí, la Nico era molesta, porque sería. A mí me sorprendió mucho empezar la película... ¡Qué nervioso! Empezó en la película y en el primer plano, que va y pasa a Nico. Fue como... ¿Cómo? No hay secreto, no hay secreto. No hay secreto, es que no hay... Vamos, lo primero que ves, el primer plano que ves de la película es Nico. Fue como... ¡Onda! Y eso ya... Eso ya... Bueno, eso emocionó en cuanto a verla, ¿no? Que de repente la ves ahí, en el primer plano de la película, y dices, esto es diferente a todo lo que hemos hecho. A mí me gusta mucho el plano del tejado, porque me parece precioso, ¿no? De puesta en escena. Y luego me gusta mucho el de los abuelos, cuando están ahí con el crucigrama, y está la Nico ahí, que intenta que la vean, y a mí... Ya en el guión ya me enamoré de esa escena. Pero es que apuntes, hacía mucha gracia, oye lo que decían los abuelos. Sí. Los veía en la pantallita y tal, porque... Pero tú los escuchabas. Los escuchaba, lo que decían, pero los veía en la pantallita. ¡Qué buenos! Y súper naturales ellos, con una criatura aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo bien que lo hicieron. Yo recuerdo, yo, claro, al ver los planos en la pantalla, es muy curioso porque, claro, recuerdo el momento en que ellos se ponen todos, están todos durmiendo con la Nico, y claro, recuerdo, lo ves en la película, y es como súper entrañable, y cuando recuerdo cuando se estaban poniendo todos en la Nico, digo, ay, ¿y ahora viene este? Espera, pongo el pie aquí. Ahora viene el... Para sujetarlos. Para sujetarlos a todos, porque, claro, si no, se afaban todo y era como... Y estaba ahí como, ay, encogiendo las cabecitas de todos y tal, y intentando hacer la respiración. A mí, yo tengo un recuerdo muy bonito de cuando Nico duerme con Nieves, que había una luz tan bonita ahí, y como que Monse se ponía así de doble de luces. Ay, es verdad, no me acordaba. Y tengo unas fotos donde, en vez de la actriz, estás tú. Ay, sí. Sí, que son muy bonitas. Muy bonitas. Y también muy bonito la última vez que rodamos con ella, que fue la escena en la que, bueno, pues Nieves y Manu tienen una pequeña pelea. Era como la última vez. Íbamos muy mal de tiempo. Era de noche, hacía el frío. Como que todas las circunstancias eran adversas. Pero recuerdo cuando fue como, cortamos, y sabes que en los rodajes siempre se dice, bueno, un aplauso para la persona que es su última escena. Y fue como Hugo dijo, un aplauso para Nico. Yo miré a Monse, las dos llorando, y sabiendo que nadie estaba ahí dentro, y era como, se acabó, ¿no? Es verdad. Sí. Sí, sí. Pues, a ver, barajamos muchas opciones para la voz de Nico. Voces de ballenas, que había propuesto Monse, muchas ideas, pero al final apareció una chica en nuestras vidas, Cristina se llama, que es una chica que colecciona instrumentos raros de música y trabaja de guarda de seguridad en un secadero de jamones que es en la Sierra de Huelvo. Entonces, como ella tiene que estar muchas horas trabajando de noche, pues ha desarrollado como una forma de comunicarse, un lenguaje para comunicarse con las aves rapaces, con búhos, y, bueno, pues, ese es el lenguaje que habla Nico. Ella habla con la naturaleza, igual que Cristina, cuando trabaja de segurata en ese secadero de jamones, habla con la naturaleza. Ella es la voz de Nico. Gracias. 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 Gracias por ver el video